¿Qué tal amigos santos? Bienvenidos a un nuevo video más con Karla Marina, también conocida en las redes sociales como arroba karmari18. Llevo casi dos años grabando videos para los que me conocen, sabe que llevo dos años casi, en este mundo de la comunicación y les voy a dar unas recomendaciones. Si quieren hacer sus propios videos o comunicar a través de las redes sociales. La comunicación de ahora no es la misma que hace 10 o 20 años atrás. Y hay personas que pueden estar viendo este video y no están acostumbrados a la comunicación en redes sociales. Entonces probablemente esa persona que critique o no le guste tu contenido, simplemente no es tu tipo de público. O de repente comenzó a ver tus videos y no se siente identificada contigo. Siempre van a haber cosas que tenemos que corregir. Y precisamente por esto es que los comentarios negativos no significan que estés haciendo mal tu trabajo o tu proyecto. Por eso es que no puedes dejar que un mal comentario apague tu brillo.